que fue fue sentos sean dos bienvenidos a otro vídeo coño capo esto era un caso serio loco te dejé que lo termine y te callas de la boca cuando dijiste que yo pero no va a terminar mi gente ya ustedes saben quiénes somos denle subs bueno subscribe y aprende la campanita para que no se pierdan ustedes saben de las vídeos reacciones noticias y demás y vamos a hacer la reacción a fire mit se ganó esa reacción por estar en los streams en twitch por ser leal ustedes también pueden hacer lo mismo solamente denle al link que está abajo en la descripción vamos a ver qué tal juega está viendo por acá así que bueno no sé si sigue por ahí pero bueno papá te lo perdiste en vivo vamos a poner esta pantalla porque este otro también que hay que agarrarlo y darle su verso por hacer esta vaina de ponerlo como un reel se prendió esta vaina y y y y y y y y ese no era el que venía subiendo ese no era el que venía subiendo ese no era el que venía subiendo mira a ello noté que a ti se te da bien los enfrentamientos como de close range te diría yo trata de ponerlo en primera persona ve cómo te va eso a ver cómo te va a ponerlo en primera persona ok ustedes no se fijaron sí bueno creo que sí se fijaron eso fue con la akm eso fue con la akm por eso para el vídeo dije yo bueno espérate que esto tenemos que prestar la atención loco no me can't tell me nothing we can answer the people spread it across the country labels out here and now they can't tell me nothing we give it to the people spread it across the country we go back this is the moment tonight is the night ok bon 1 vs 1 like the city can't hold us tonight is the night we go back this is the moment tonight is the night we go back till it's over so we put our hands up like the city can't hold us ok like the city can't hold us now can I kick it thank you yeah I'm so damn grateful I grew up really wanna go France but that's what you get when Wu-Tain raised you like I got a hit up with my heart beat and I'm meeting at the beat like you gave a little speed to a great my show from the world we go and I go off girl two says goodbye I got a world to see my girl she wanna see Rome she's gonna make you a believer now I never ever did it for a throne that validation comes from giving it back to the people now sing the song and it goes like raise those hands this is our party we came here to live life like nobody was watching I got my city right behind me if I thought they got me learn from that and then we keep marching and we go back this is the moment tonight is the night we'll fight till it's over so we put our hands up like you Buena de esto la colocaste bien buena de esto loco mira y estoy viendo aquí los comentarios papá no le hagas caso a esa gente oíte no le hagas caso a esa gente sigue subiendo tu contenido loco sigue le metiendo porque recuérdate que mientras más tú practiques loco mejor te va así que sigue echándole gan no le hagas caso a esta gente loco esta gente loco son todos unos haters loco ok ese dos piece ese dos piece con el de esto loco con ese recall papá muy bien y tiene la AK loco y tienes la AK con la x6 al 3 papá mira ponte a practicar heavy que esa gente que tú estás viendo ahí en el chat que está en el de esto tú no vas a volver a ver más nunca si tú controlas esa AK con esa x6 al 3 o una AK con una AK con una x3 loco porque Sian loco Sian uno de mis favoritos con eso del recoil y eso con las armas del 7 porque el vato es el que mejor controla ese jodio recoil con una AKM loco así que ponte para eso si a ti te gusta trae mi que la cambiate como quieras no como que la prefieres eso es lo que te toca ok la de esto que tiro a Narnia y se te... ok 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 muy rico con la pelu4 te la pusiste en la garota vamos vamos sin miedo al éxito vamos sin miedo al éxito oh my oh my hay que dártela el momento de reacción ahí loco lo indicado dejaste de revivir te pusiste para lo tuyo y lo tumbaste bien ok ok y te tumbaron de otro lado ahí sí que... ahí sí que da pena loco el de tumbaron del otro lado pero papá como te dije no te rindas manito sigue metiendo mano que lo único que te falta es un poquito más de práctica loco sigue metiendo mano loco pero por aquí somos sinceros y ya sería hasta la próxima mi gente si ustedes quieren la oportunidad también de que le haga una reacción tienen que estar en los streams tienen que meter mano con snipe porque snipe mete mano con ustedes peace out